en Brasilia como se ve las colmenas por dentro miren no voy a hacer nada no voy a hacer nada va duro no la mató ay y ahí que sigue, que proceso sigue abrir la botella no la mató no la mató yo estaba allá con ella ella iba allá en la puerta está están abajo está ragando la miel No, no, no. Ay Andrés, ustedes son muy filos, los felicitos, uy, qué feo, me da miedo, cuánto duran esos animales ahí, para armar esa casita, este es un avance de dos meses, vengan para acá debajo, ay, dos meses, dos meses, qué hermosura es, qué hermosura, uy, qué hermoso es, este es el nido, sí, este es el nido, y esta es la miel, o sea, este es un depósito de miel, y cómo haces ahora, ahora que haces, lo vas destruyendo, ahorita hay que terminar de abrir bien la botella, y meter este primer nido en esa primera base, que está allá, y cómo haces eso, como le está regando toda la miel, y ahí se está regando las botitas, de miel, y ahí se está regando las botitas, de miel, ponga la mano, ponga la mano, qué tal se sientan, ay, casi, pruébala, pero esta es de las menores, amor, tengo yo, como así, si hay una especie que son más grandes todavía, y no puedes mirar ahorita, ay, qué bonito, como los discos de cría, si ya mire, ahí estoy ya de miel, vea, si quiere, prueben ahí, usted, lea a Jamie, a Diego, a Diego, no, yo no le meto el dedo allá, porque, pero medio de qué, si ya no está, pero medio de qué, tiene que ver suave, sí, y se puede comer todo, sí, comas, con esa cáscara, no me aguanto las ganas, sí, con la cáscara, sí, es que eso es cera, Andrés, qué delicia es esa botita, es que huele muy rico, mira que yo compro una, que es el Jardín Botánico de Bogotá, y tú no te imaginas lo que me sacan a mí por una botellita, no, yo sí me imagino, tú la pruebas y no sabías, es que estos son mieles naturales, esta miel sirve para las cataratas, no, el chorizo, la miel,